Este domingo 10 de enero, con la celebración eucarística de la fiesta del bautismo del Señor, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, Humaña, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, marcó el inicio de la acción evangelizadora para la nueva parroquia tras la reestructuración que tendrá su centro parroquial en Uvita. Esta jurisdicción estará conformada por 19 comunidades, como son Uvita, Ciudad Cortés, Lourdes, Ojo de Agua, Inmaculada, San Rafael, San Buenaventura, Coronado, Tres Ríos, Punta Mala, Ojo Chal, Bahía, San Josecito, Playa Hermosa, Dominicalito, Dominical, Atillo, San Miguel y Dos Bocas. Según la publicación de la página de la diócesis, durante la homilía, el obispo manifestó que esta nueva parroquia será un ejemplo y modelo del tipo de servicio pastoral y evangelizador que desde aquí se preste. Manifestó que será una parroquia eminentemente marítima costera, donde quieren que quienes estén al frente sean un equipo de dos sacerdotes que den ejemplo de unidad, donde no interese quien sea o no el párroco, sino que trajen como hermanos dando ejemplo de aquello que predican. San Oscar, Anulfo Romero y Galdamés, patronos de la parroquia, marcó también el espacio celebrativo con la imagen que se preparó para esta ceremonia. Así, además de compartir algunos datos biográficos del santo y un audio en el cual el mismo San Romero invitaba a reflexionar sobre la Eucaristía y su importancia. Finalmente, esta jurisdicción parroquial fue encomendada al padre Greivin González Méndez en calidad de cura párroco, sacerdote diosesano oriundo de Babel de Río Claro y ordenado hace poco más de un año. El padre Greivin entrevista a Radio Sinaí 103.9 FM, indicó estar agradecido con Dios y precisó que asume con amor, entrega y con deseos de seguir sirviendo a la luz del Evangelio. Junto a él, el padre Jorge Alex Ortiz Bonilla, neopresbítero de la diócesis, estará en condición de vicario parroquial.